¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy ya vamos a echar tal hachara hacia la semi. Ahora sí andamos contentos. Bueno, anda contento la semi. Todos pues, porque ya vamos a echar tal hachara así de la abuela. Ahora no es de pedos ni de que se le chingue algo. Bueno, sí es algo que se le chingó también. Pero... Sí, pero... Ahora sí es algo que sí va a servir. Ya lo vieron en la historia. Ya lo vieron en el título. Lo vieron en la paciente de la vaca. Este, vamos. Bueno, la vaca, la semi va a cambiar el turbo. Porque ya su turbo ya estaba medio cobrido. Ahorita les vamos a hacer nada. Ahorita le hacemos unas tomas buenas. Ya estaba bien chingado por eso. Aventaba humo y se usaba en la que contaminaba y que la chingaba. Muchos decían pues... Entonces es cierto. Perdón, ya no voy a hacer modificaciones. Perdón a las palabras. Sí, ya no, ya vamos a cambiar. Entonces, pues ahora sí ya se ven las modificaciones buenas. Ahorita es el de la semi. Falta también el de la vaca. Y más cosas que le vas a matar. ¿Verdad? Pero pues ahorita lo... Sí, de aquí para adelante empiezas todas las modificaciones a motor. La temporada. No más para acá. La temporada 2. Entonces pues, comenzamos con el video. Chequenla de que nos mostramos esta pinche seme de siete rayas. Sí, 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 sí. Sí, la neta está bien bonito. Así que, como en las imágenes. Sí, sí, no. Te dan ganas hasta de ponerlo ahí, ¿no? O colgarlo nada más. No, sí me dan ganas de ponérselo. ¿Para qué no quiero colgarlo? Ahí está ya. Ahorita le vamos a empezar a desarmar. Este, pues ya tenías el turbo chingado. Todo el otro, pues ya estábamos. Sí, ya estábamos bien mucho aceite y todo. Ya está. De hecho, cuando le pisabas que sentía el empuje, ya nomás sentías bien poquito. Y a lo último ya no. Yo dije, un día de estos me voy a dejar tirado. Sí, pues. Es el que traquean los rayos, ¿no? Sí. ¿Me dijiste? Los que vieron ahí las estadas de Instagram. Tenemos que te quemamos, adelanto. Trae una bolera. Chequenla a ver qué turbo es, Emi. Es el K04. A ver, muestras por ahí. Mira, sí, ya. ¿Sí? A ver, ahí no. ¿Qué puto? ¿Estás grabando? ¿Ya estás grabando? Este era Moodle K04. Sí, ¿no? Para meter algo. El que trae los Cupras y cuál otro. El Audi S3. El S3. Sí, creo que sí. No decía el mismo para los K04. Acá hay de varios modelos. Pues ya para que aguante. Es el mismo cartucho. Ya para que aguante más, ¿no? Ahora sí. Luego puedes poner las modificaciones para que se le van a meter. Sí, al rato ya. Yo creo que ya después de esto vamos a meter. Se nos va a chingar las bielas y el pincón. ¿Y las sielas? Sí, es para que lo vean que va a ser por sesiones, no? Los videos porque va a estar largo. Sí, ahorita lo que vamos a hacer, pues les queríamos mostrar el turbo que le va a meter. Y vamos a empezar a bajarlo, ¿no? Sí. Ya este, si vemos que queda muy largo, pues en el siguiente video les mostramos cómo se lo pusimos. Sí, porque se tiene que adaptar. Sí, todavía falta lo del Don Pai. Al que viene con cuatro. Pero sí, el original viene con cuatro. Sí, aquí creo que no le quedan hace mucho. Sí viene con tres, pero... No, es del múltiple de escape y no le quedan tampoco. Entonces vamos a adaptar todo esto. Y seguido, porque... Sí, seguido. Entonces, pues ahorita lo que vamos a hacer es empezar a quitar el otro, ¿no? Sí, pues hay que darle, ¿no? Y ya este, quitarlo para irle dando y... Pues ahí estaría nomás. Para que vean. ¿Verdad? Por ahí llegó Polo ya. No estaba. Es su taller, ya llegamos a su taller. Sí, no, no estaba. Porque siempre quebramos cosas. Y ahora ya no queremos gastar en otras cosas. Y en otras cosas se da, entonces pues vamos a darle. Eso se, mire, échale jalones, güey. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Unos calones residos. ¡Ya nos sirve, güey! A ver cuando saca el tuyo. ¡Qué guapa, güey! Es que dora. ¡Ah, no más! Es que cochinero. ¡Vame, regañé a un papá por decir más de cien. ¿Nos videos? Sí. de ahí que vas a ocupar más para poner el otro ya no sé yo creo estas mangueras y este tubo y el tubo y las conexiones ya lo que te falta esto es lo que le decía están haciendo las placas para comparar ahí sabes que lo que yo tenía duda o sea la otra placa la banda va a ser para el don pain y vamos a mochar allá pero lo vamos a mochar y la vamos a soldar ya la de tres picos de tres patas yo la duda que tengo es de aquí güey esta madre la placa la voy a poner aquí ya los parece yo tengo esa duda digo entonces voy a tener que cambiar el múltiple de escape también no es mucho tal vez nomás los va a ser como igualados ya que pueda moverse la placa como el que tenga para correr pues el turbo porque le hagas así es más mucho si casi coincide o más si hace los hoy en marcha si no va a ser este modo en lugar de estar el hoyo redondo que esté ovalado simón yo pienso pues no si pues también pero yo digo del múltiple de escape los tres no se va a mover los tres no se va a mover el turbo hay el licuante ya no se o la verdad ya te quedo claro si no yo sigo todavía no mas que vas a preguntar güey a ver que tira 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 el múltiple es apuntalo güey a ver explícanos porque ya no estamos entendiendo semi que estas queriendo decir jajaja si por gira a ver ya entramos en una discusión a ver si no se hace muy largo el video vamos a ver gira va a estar así edad simón y no va a quedar los hoyos güey aunque mande la placa o la placa va a tener mas hoyos como tu dices es que a mi como el mio voy a tener cuatro güey que me va a mandar una que van dos y dos y va a tener otros tres una aqui y otra alla a ver vamos a ver no es que esta es una es de un audi esta placa pero si ponle que esta la placa y esta atornillada estos y va a tener los otros cuatro gracias madre o puede ser asi osea va a estar un decir ya va a estar atornillada aqui verdad pero los tornillos güey no van a salir van a estorbarnos no de los de cabeza plano güey si como la de los cagurador si o como el que traes en el en el en el en el en el desahuevo asi ya que nos hace falta ya queda atras no es por bueno estas son dos placas de números una pegada para la boca pues a ver como la manda el vato a ver si no nos pone a hablar chino porque si no ahorita ya tan chica ya lo quitaste ya lo desarmaste ya lo mandaste todavía bien hecho medido y todo era una señora otra vez que tenia manos de secretario ya se ve que no verdad pues ahi esta amigos tienen las diferencias que se ve bien chiquito si se ve diferente porque este güey este güey ya no trae esta madre jaja aqui le vamos a tener que poner una manguera pues ahi esta yo pense que iba a quedar esta putada ahi pero se ve este güey mandanos un te estas bien estas bien tu ya pa ya lo vas a poner güey o si en vivo o si en vivo o si en vivo o si en vivo o si si es que este es un video de cuando lo quitamos y ya si güey si estas bien güey ya pa cuando lo vayamos a poner no ya va a estar no pues no la sube como en julio no ahi esta amigos ya les mostramos ahi lo que hicimos hasta ahorita ya le quite el turbo ya le quite el turbo estuvo cansado estuvo cansón no pues si y cuanto te entrevistaste el semi cálmate güey mas porque no te dejaste la camisa sucia te pones el turbo que no queria salir tan feo ya ahorita al final un poquito no todo culero ya entonces pues nada mas era cuestion de esperar a que le manden las placas a la semi y a la vaca tambien por eso no la ha desarmado bueno y el turbo el turbo si viene con todo de turbo si y ya es diferente entonces pues si vamos servidos a los dos con todo de turbo no puedo que me va a mandar las placas ah si que no es que sea el mismo guate entonces porque el de la vaca si es un turbo diferente tambien lo vamos a hacer videos ahorita empezamos con el de la semi que ya estaba ya no nos faltan las placas y nada mas no? si ya calamos los conectores no? era lo que las conexiones del agua y del aceite Estamos viendo el turbo, porque estamos viendo para abajo y no se hacía. Está pesado. Si, para no cargar. Para que estén atentos, que se vienen buenas modificaciones después del turbo. Para que se suscriban y nos sigan. Si, ya vamos a doblar bielas, se viene más. Si, así que espero les haya gustado el video, suscríbanse, activen la campanita y comenten que tal les pareció. Y estén pendientes que el siguiente video yo creo va a ser el de poniendo el turbo. Si, el siguiente video va a ser de poniendo el turbo. Esperemos que no se tarden las platas. 10.000 likes. 10.000 likes en el... 10.000 likes y rifamos el Jetta Negro. Ahí está, ya quedó. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!